El Papa Francisco reconoció este 29 de agosto que la crisis por los abusos sexuales de parte de miembros del clero han golpeado el surgimiento de nuevas vocaciones al sacerdocio en Irlanda y aseguró que pide a los obispos de ese país remediar a los fracasos del pasado con valentía. Durante su audiencia pública semanal, ante más de 10.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro del Vaticano, hizo un repaso de su reciente visita apostólica a tierras irlandesas y recordó su encuentro privado con ocho víctimas. Sostuvo que debió hacerse cargo del dolor y la amargura por sufrimientos causados en aquel país por varias formas de abusos de parte de miembros de la iglesia y del hecho que las autoridades eclesiásticas en el pasado no siempre supieron afrontar de manera adecuada estos crímenes. Reveló haber sido marcado profundamente por el encuentro con algunos sobrevivientes, además de haber pedido en varias ocasiones perdón al Señor por estos pecados, por el escándalo y el sentimiento de traición procurados. La crisis por los abusos sexuales acaparó buena parte de la atención pública en la corta visita del Papa el sábado 25 y domingo 26 de agosto a Irlanda, un país que aún padece las consecuencias de la crisis que explotó hace más de una década, con dos informes independientes que sacaron a la luz miles de ataques cometidos en instituciones católicas por décadas. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.